¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal están? Bienvenidos a las Noticias en Español. Hoy recibimos septiembre y con él la entrada escolar y en Kenitra ya están con los preparativos y las medidas tomadas para un comienzo de curso con éxito. El ministro de Educación estuvo visitando los diferentes establecimientos educativos en Kenitra medía para ver si se está siguiendo la hoja de ruta 2022-2026 para una escuela pública de calidad para todos con el objetivo de elevar el nivel de aprendizaje fundamental de los alumnos y reducir las tasas de abandono escolar. La vuelta al cole ya está aquí. Y los que ya están en clase son los estudiantes de infantil que ya han sido recibidos por sus profesores en las instalaciones educativas y han comenzado el curso 2023-2024 con actividades creativas. Así se adentran en una nueva etapa de formación donde además del aprendizaje la diversión también está asegurada. Los profesores estos primeros días de clase apuestan por los juegos variados para que los alumnos se interrelacionen. Ahí podemos ver las imágenes del primer día de clase para los más pequeños de casa. Y solo un fin de semana falta para la entrada escolar y eso se nota en las librerías. Ahora toca comprar el material escoral que figura en las listas de los utensilios necesarios para el curso 2023-2024. Veámoslo con Merim el-Mohafed y Mohamed Leroui. Ya comienza a llegar la lista de los útiles escolares a las librerías. Septiembre comienza hoy y la entrada escolar le queda solo este fin de semana preparando el regreso a la clase. Las librerías ya tienen puestas sus ofertas y sus productos en los escaparates para unos días de estrés y búsqueda de libros. Intentamos traer cada año a todo el material que van a necesitar los estudiantes. Diferentes modelos y diversidad de productos dependiendo de la marca y de la calidad. El precio es uno u otro, pero aquí hay artículos para todos los bolsillos. Variedad de ofertas de distintas marcas y precio dependiendo de la calidad, originalidad o tamaño que favorece a los padres de familia. Principalmente aquellos que deben solventar los estudios de más de tres hijos. Siempre vengo a esta librería porque nos ofrece diferentes marcas y modelos y dependiendo de eso el precio cambia. La entrada escolar ya está muy cerca y estoy aquí comprando el material para mis hijos para que estén listos y tengan todos los libros para comenzar ya las clases de este curso. Cada vez vengo a comprar el material escolar a los niños, me fijo en la calidad de los libros y en las opciones que hay en la librería mirando pues claro el bolsillo de cada uno. Mercados y librerías que se llenan de padres de familia y estudiantes que van en búsqueda de material escolar, de los libros e uniformes para comenzar el año escolar 2023-2024. En economía ahora, el Wely de Banca al Maghrib, Abdeltev Zouahiri, es uno de los mejores banqueros del mundo recibiendo una calificación sobresaliente de la revista newyorkina en su informe Central Banker Cards 2023. Banca al Maghrib es el único banco central del mundo árabe incluido en esta clasificación. El fundador de la revista estadounidense señaló que la clasificación anual de Global Finance rinde homenaje a los gobernadores de bancos cuyas estrategias han superado a las de sus homólogos por su originalidad y tenacidad. Mientras que la economía estadounidense creció el 0,5% en el segundo trimestre de este año con respecto al trimestre anterior, una décima menos de lo estimado el pasado mes de julio cuando se publicó el dato adelantado del Producto Interior Bruto. La Oficina de Estadísticas Económicas publicó la primera revisión del indicador, la segunda de las tres cifras que ofrece del PIB. El próximo 28 de septiembre se publicará la definitiva. Cifras como el PIB, el desempleo, la inflación serán determinantes para que el regulador decida en su próxima reunión del mes de septiembre si continúa subiendo los tipos o se toma una pausa. Mientras, la tasa de desempleo de la eurozona permaneció en el 6,4% en julio, sin cambios con respecto a junio, con lo que se mantuvo en el mínimo histórico en el Club de la Moneda Única, según informó este jueves la Oficina de Estadísticas Comunitarias Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el paro tampoco varió frente a junio y se situó en el 5,9% del séptimo mes del 2023. Aquí en África, la Unión Africana exigió este viernes la liberación inmediata del presidente de Gabón, Ali Bongo, bajo arresto domiciliario tras el golpe de Estado perpetrado el pasado miércoles por los militares. En un comunicado emitido desde la sede de la Unión Africana, en Addis Abeba, el Consejo de Paz y de Seguridad de la organización demandó la liberación inmediata y la garantía de los derechos humanos, la integridad personal y la seguridad y la salud del presidente Ali Bongo Ondimba y de sus miembros y de su familia, también de sus miembros de gobierno. En nuestra página deportiva, Willy Dregregi desvela la lista de jugadores convocados para los partidos contra el Iberia y Burkina Faso. En esta lista figuran ciertos jugadores de la selección nacional olímpica que ganó la Copa de África de la categoría y se clasificó para los próximos Juegos Olímpicos. Entre los convocados tenemos en portería a Jessin Bono, como defensor a Shoraf Hakimi, en el centrocampo a Unehi y como delanteros a Abuglal Inseri. Estos son algunos de los leones del Atlas que están convocados a jugar en los partidos del 9 de septiembre en Agedir contra Liberia y el 12 de septiembre en Lens contra Burkina Faso. Los deportistas náuticos nos trasladan a la ciudad de Agedir, el séptimo rally internacional de velo, con la participación de más de 120 concursantes. Nos adentran en la competición Merimel Mojaveit y Nortin Saber. Séptima regata Recife Agedir, que cuenta con cifra récord de participantes con 20 embarcaciones de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Madeira y Lanzarote. Las embarcaciones se dividen en dos grupos a las que se entregarán premios a los tres primeros clasificados de cada una de ellas, más el premio al vencedor absoluto. Hemos tenido una participación de 21 embarcaciones. Ahora mismo están llegando a puerto sobre la mitad más o menos del número de barcos participantes. En esta séptima edición contamos con el doble de participantes que la edición anterior del año 2019. Sobre todo debido a la gran acogida que tenemos todos los participantes y la organización del Real Clonáutico de Arrecife. La gran acogida. Nos tratan como hermanos. Vale la pena venir a Agedir, vale la pena visitar esta marina, vale la pena conocer la ciudad con un clima muy muy parecido al nuestro, es muy cómodo y nos sentimos como en casa. Eso es la razón principal porque todo el mundo quiere venir a esta regata. Nos sentimos como en casa. Una regata que cuenta con un atractivo extra para los participantes, la hospitalidad que les brinda desde el club de Agedir y el variado programa que ofrecen de excursiones y otras actividades como la espectacular noche del sábado con atracciones locales y entrega de premios. Una vez más aquí en Agedir porque nos resulta una regata muy bonita, muy sacrificada, pero todo eso lo merece la acogida que nos dan aquí en Agedir y estamos muy contentos como si estuviésemos en casa. Bueno, nosotros hemos participado en cuatro ocasiones, con este barco en dos y las dos anteriores con otro barco. Viene a ratificar la gran amistad que se fundó en aquellos años y se ha ido manteniendo hasta la fecha y agrandada por el comentario general de todas las tripulaciones, de la gran acogida que se da a todas las tripulaciones desde los primeros años. Esto ha hecho que año tras año haya una participación, vaya una participación en aumento, consiguiendo, como dije antes, inscripción de 23 embarcaciones en esta edición. Estamos muy contentos de estar en Agedir, las atenciones son superiores, súper correctas, todo el mundo contentísimo y con deseo de que se siga repitiendo año tras año esta prueba. La prueba organizada por el Club de Yates de Agedir, el Real Club Náutico de Arrecife, celebró su primera edición en agosto de 1986, lo hizo como el manamiento propiciado por los empresarios conserveros de Lanzarote y Agedir. Y China dio a conocer los avances de su campaña para mejorar el medio ambiente costero e intensificar las medidas contra la contaminación marina en el gigante asiático. La campaña bautizada como Bahías Hermosas abarca la mejora de la calidad del agua, la recuperación de la vida marina, la protección de la costa natural y la restauración de las más de 1.400 bahías oceánicas para el año 2035. Y cerramos esta edición informativa con la superluna azul y las espectaculares imágenes del raro fenómeno que no se repetirá hasta el 2037. Los fanáticos de observar el cielo nocturno se han encontrado con un regalo poco común, la superluna azul que nunca ha ocurrido hasta ayer mismo, desde el 2009, a pesar de su nombre, el fenómeno lunar, no tiene nada que ver con el color. Se llama así porque no entra en el esquema habitual de lunas con nombre. El espectáculo fue visible en diferentes partes del mundo. Y con la superluna nos despedimos de todos ustedes. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.